En uno de sus mejores momentos y celebrando sus 60 años de carrera musical, con una exitosa gira por toda España, Rafael ha recibido este miércoles en Madrid, de manos de la Reina Sofía, el premio a toda una vida profesional de la Fundación MAFRE, un prestigioso galardón que se suma a su impresionante palmarés, que el incombustible artista recibió muy emocionado y acompañado por su mujer, Natalia Figueroa, y por su hija mayor, y que no dudó en dedicarlo a todos nosotros. ¿A quién dedicamos el premio, Rafael? A todos vosotros. Una noche preciosa y un premio muy especial, de manos de la Reina Sofía, una gran amiga de toda la vida, según confesaba Rafael y su mujer Natalia. Una gran amiga de toda la vida. La conocen ustedes por lo tanto de antes, claro. Sí, de toda la vida. Muy orgullosa. ¿Qué destacamos de su marido? No sé, todo. ¿Y de esta noche qué destacaríamos? Pues un premio muy bonito, muy bonito, muy emocionante, todo muy bien organizado, todo muy bonito. La Reina Sofía. Y con la Reina, y con la Reina Sofía, que es un personaje maravilloso. Ella es cercana, ¿verdad? Muy cercana. Muy cercana y una maravilla de persona. Además, Natalia ha confirmado que ha recibido la felicitación de la familia Bono por este prestigioso reconocimiento recibido por el cantante y ha recalcado que continúan siendo una piña a pesar de la separación de Manuel Martos y Amelia Bono.